No es fácil para mí hacer un review de Avengers Endgame sin no espolear absolutamente nada, pero no te preocupes, voy a hacer lo posible por no hacerlo. Este video se lo dedico a algunas amistades mías que querían ver un review, también a algunos seguidores que me pidieron un video de Avengers sin arruinar nada, y también te lo dedico a vos, que estás de ese lado, y te digo que no te preocupes porque voy a hacer lo posible por no arruinar absolutamente nada. Hola, soy Romy Gordián de VHS&Earth y esto es Avengers Endgame. La verdad que para ver esta película te conviene ver al menos Infinity War, o como mínimo saber lo que pasa, en especial en el final, el que es un antes y un después para los Vengadores. Para los que ya vieron las anteriores, igualmente les recomiendo volver a ver Infinity War, para tener más frescos algunos conceptos. Hay muchos guiños y apariciones sorpresas. Recurre a muchas de las películas y referencias del pasado, en sí hay referencias de las 21 películas anteriores, así que sirve verlas todas. Yo la vi en cine hace dos días y voy a volver a ir. La verdad que aparte de la impronta que tiene la película, al estar rodeada de fans y no tanto, y escuchar los festejos en ciertas partes de las películas hace que todo sentimiento se potencie. Me pasó algo muy loco cuando comenzó la película. Estaba en castellano, así que fui literalmente corriendo con mi entrada en mano para avisar. Y los fans, muy fans, cuando estaba volviendo por el pasillo me agradecían. Iba a mi fila 5, sí. Fila 5 va al medio y no me arrepiento. Dura tres horas y no tiene un minuto de desperdicio. Son necesarias las tres horas. Y si alguien se queja de la duración, no es digno de ver esta película. Esta película tiene un cierre luego de 10 años de historias entrelazadas derivadas de los personajes de Marvel. Son casi 11 años, en verdad. Está dirigida por Anthony y Joe Russo y está escrita por Christopher Marcus y Stephen McFeely. Se trata de tres cosas que aparecen en el tráiler, así que esto no es spoiler. Recuperar las gemas del infinito. Resucitar a todos los seres que murieron por el chasquido de Thanos. Y pelear contra el villano en cuestión. Hay algo difícil que hizo muy bien Marvel. Y es poder desarrollar todos los personajes que envuelven este universo de superhéroes. O tiene su película aparte cada uno o están desarrollados dentro de alguna de las películas. Aparte cada uno tiene su momento. A diferencia de alguna de las películas anteriores, que algunos se destacaban mucho más por sobre otros. En las últimas, como en esta, hicieron un muy buen trabajo en destacar a cada uno. Y dar la sensación de que todos son un grupo y que todos son necesarios. Esto es un buen cierre para los personajes que se van a retirar. Esta película abatió récords. Colapsando servicios de preventa de entradas, saturando redes sociales y de video. Y consiguiendo que casi todo el mundo se sienta atraído a esta película. En donde se narran las últimas aventuras de muchos de los héroes, villanos, heroínas y aliados. Que han estado acompañándonos en las salas durante más de una década. Es la película más ambiciosa, emotiva y afectiva del universo cinematográfico de Marvel hasta la fecha. Al principio, por supuesto, muestra cómo se fueron amoldando a los superhéroes al hecho de haber perdido la batalla anterior. Se sienten impotentes y sobrepasados por la situación. Y estaban intentando aprender a vivir con el fracaso. Y el presente en donde sus seres queridos ya no están más. Tratan de seguir sus vidas como pueden. Pero a su vez dentro suyo no siguieron adelante. Tienen esa angustia que lleva a cada uno como una pesada mochila día tras día. Trata de mostrar la parte más humana de cada uno. Explora de una manera íntima y conmovedora lo que se llama síndrome del superviviente. Que es la condición que trastorna a los que son capaces de sobrevivir a un evento traumático cuando los demás no pudieron sobrevivir. Cada personaje carga con su propia culpa y lidia con su ira, su confusión y un desarraigo enorme. Hasta que luego de una situación hay un antes y un después en la cinta. Y para eso tienen que verla. Y ahí toma una velocidad que no para. Hay pequeñas pausas con el dolor, la culpa y el amor. Y el anhelo también. Pero son precedidas por un rápido repunte de ritmo y vuelta a la acción. Esta película es la más complicada de todas las películas del universo cinematográfico de Marvel. Pero también es increíblemente satisfactoria. Y actúa como un punto final para muchos de los personajes principales. Para tratar de resolver el problema de la desaparición de la mitad de la humanidad y tratar de recuperar las gemas del infinito, utilizaron un recurso que visualmente es entretenido. Para otros se le habrá hecho un poquito más lenta a la película en esa parte. Pero era necesario que lo hicieran. Para tratar de resolver la situación en la que están embarcados. No lo digo acá, pero en verdad es obvio lo que tienen que hacer para salvar a la humanidad. O mejor dicho, recuperarla. Pero no quiero quejas, así que no diré nada. El CGI está realizado de una manera excelente. Hablando de eso, se van a encontrar con un Hulk al que le dio Hulk Rúfalo. Personalmente me encantó el intermedio que lograron. El trabajo que tiene este personaje es increíble. Es Hulk, pero con todos los gestos de Mark Rúfalo. Van a tener una sorpresa en uno de los personajes más fuertes del universo Marvel. No les voy a decir qué es, pero está súper dividida la opinión con quienes hablé. A mí me gustó porque le da una vuelta de tuerca divertida y más realista. Pero no negaré que fue algo bastante chocante de ver. También hay unos fanservice. Para los que no saben qué es, fanservice consiste en meter una imagen o una escena. Aunque si bien no ayuda a desarrollar la historia o los personajes, es hecha especialmente para los fans y no tanto, pero para los que les gustan mucho estas películas. Y resulta entretenido, como por ejemplo, un fan quiere ver en la película en algún momento a todos los superhéroes juntos. Y así hay varias escenas como esa y como el empoderamiento femenino también. Y está también lo que se llama Easter Eggs, huevos de pascua, que son como guiños al espectador, en especial al fan, tomando escenas icónicas de las películas más significativas. También hay una escena que todos esperan, y tampoco voy a decir qué es. Pero es esperada por muchos y todos gritaron al mismo tiempo y aplaudieron. Si estás pensando lo mismo que yo, sí, es eso. Y vimos un vestigio de eso en la era de Ultron. Es otra sorpresa. Por otro lado, el bombardeo de información de efectos visuales a veces es mucho y ayuda a ocultar algún error, entre comillas, y tiene que ver con las líneas temporales. Pero era posible que eso iba a pasar, dado lo complejo de la historia. Es una historia realmente muy ambiciosa y completa. Después de más de una década de películas de Los Vengadores, es inmensamente gratificante y emotivo verlos luchar a tantos niveles. Nos ofrece todo lo que se puede esperar en una película de superhéroes en lo referente a la acción y la aventura. Pero también hay bastante peso dramático. Igual nunca baja el ritmo, sino que aporta a este conjunto de sentimientos que revela este cierre. Detalle, esta película no tiene escena post-créditos. El desafío de Marvel viene ahora, ya que uno dice Luego de todo esto, ¿qué más nos espera el futuro? Más allá de que nos plantea un cierre, la cinta deja varios cabos sueltos, abriendo posibles historias a desarrollar, que tampoco diré a si nos les arruino nada. Lo que sí sabemos es que está programada la película de Spider-Man y Black Widow. Y los fans más críticos dirán ¿Cómo sabemos que estarán a la altura de las circunstancias? Pero bueno, no podemos comparar la historia que ronda un personaje a una película en donde están absolutamente todos los Vengadores y los Guardianes de la Galaxia unidos para salvar a la humanidad. Después de 11 años y 21 películas, Endgame es toda una experiencia personal. Funciona como una película individual, pero funciona incluso mejor como la frutilla del postre que pone fin a la década de Marvel. Si te gustó la reseña, ponle un like, un pulgar arriba. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete. Y la semana que viene voy a hacer otro video, pero esta vez va a ser con spoilers, opiniones diferentes y va a dar lugar a debate. Nos vemos en el próximo video.